Presentamos vacaciones Producción de Buen Ingenio De lo que si, la chévere ¡Bailando! ¿Por qué cuando miraste mis ojos? ¿Por qué cuando besaste mis labios? Dijiste mujer que eras ajuda Y dejaste que yo a ti me acostumbrara ¿Por qué cuando miraste mis ojos? ¿Por qué cuando besaste mis labios? Dijiste mujer que eras ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Eres ajena, mujer Don Quimolina Una rayita, bájalo ¿Por qué cuando miraste mis ojos? ¿Por qué cuando besaste mis labios? Dijiste mujer que eras ballena Ajena, ajena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara ¿Por qué cuando miraste mis ojos? ¿Por qué cuando besaste mis labios? ¿Por qué cuando besaste mis labios? No dijiste mujer que eras ballena Y dejaste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie nos destine Somos sensación tropical ¡Y punto! Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres Que cambiarte eres Luz y el lagar Me iluminas los vacas Ve la vida y te matas Ya no me quieres Ya no me quieres Me has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reina de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Luciérnaga Luciérnaga Tú que te apagas y te prendes Mi amor Tú sabes cuánto te amo Gracias Así Así Luciérnaga Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Que coqueta eres Hay que cambiarte eres Luciérnaga Me iluminas los vacas Ve la vida y me matas Ya no me quieres Ya no me quieres Me has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reina de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Me has acostumbrado a tu luz Y a tu oscuridad Tu cariño será mi cruz Y mi reina de paz Luciérnaga Que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Para Luci Y su amor Diego Y la mano arriba La mano arriba La mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Y la mano arriba Sensación tropical Y la palma arriba La palma arriba Arriba ¡Ve, ve, 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 ve! Deviso llorar, mujer Su cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue Porque se fue Y no volvió Porque se fue Y no volvió Tan grande era su pena Que a Dios le pedía Llorando Y a Gaben Y a su condena Por ese amor Que ya se fue Por ese amor Que ya se fue No llores mucho, mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste Y un día te fuiste comer Si corta agua puede volver Te de perdonar Me voy a olvidar Música Topa 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 Topa